Hace unos cuantos meses, a fines de 2016, el Instituto Estatal de Capacitación, el YECA, entidad descentralizada dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorgó un contrato a la empresa Soluciones Tecnológicas de Gestión, SC, Sociedad Civil, pese a que tan solo dos meses atrás la Contraloría Interna del propio YECA emitió una serie de recomendaciones por irregularidades en un contrato previo con esta misma empresa, la que también es proveedora de otras instancias como el Instituto de Financiamiento de Información para la Educación, el EDUCAFIN. No solo eso, también se determinó que el YECA, dirigido por Juan Carlos López Rodríguez, reportó datos falsos en dos cotizaciones que realizó para solicitar información a proveedores. Bueno, parece ser que estas observaciones de las Contralorías Internas son como las llamadas a misa. Tenemos la documentación completa que lo señala, pero parece que el titular lo escucha y sigue haciendo las cosas como él quiere. Carlos Martínez ha estado supervisando esta investigación, al pendiente de todo ello, y está conmigo para platicarnos más detalles. Es sobre todo en el marco de que se quiere ahorrar dinero mediante medidas de austeridad que tienen que ver con cobrarle el teléfono a los trabajadores de las dependencias públicas, cuando si se cuidaran otro tipo de manejos, se cuidarían los pesos y no los centavos, Carmen. Claro, gracias, Arnaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tenemos esta investigación que realizamos sobre una auditoría que realizó la propia Contraloría Interna del IECA en el periodo de finanzas de julio a octubre del año pasado. En esta investigación, pues, revisamos que la Contraloría Interna detecta cuatro inconsistencias que son importantes en todos los procesos de contratación o de cotizaciones que se realizaron en este tiempo, durante este periodo de tiempo. Y vemos, pues, aquí a esta empresa que se llama Soluciones Tecnológicas en Gestión, que como mencionabas, es una empresa proveedora, pues, del gobierno del Estado, tanto del IECA como del Educafin. Se han estado entregando contratos, pues, con montos significativos a esta empresa y en las indicaciones o en las inconsistencias que hace la Contraloría hay dos que se refieren a ella. Por ejemplo, encontramos la inconsistencia número uno, que también aquí es, creo que, parte de responsabilidad del IECA porque señala que al contratar a esta empresa no se respetaron, pues, los acuerdos que se habían tomado en una Junta de Consejo del propio IECA por considerar que no se había hecho como una revisión profunda para asignar el contrato a la empresa, ¿no? ¿Qué le estaban contratando, Carmen? Están contratando un sistema de gestión en calidad para programar este asunto de los ISOs, el ISO 9000 y unos ISOs en control de calidad en varios de los planteles que hay en el IECA en todo el Estado. Se tiene que revisar que los procesos, pues, me imagino que de enseñanza o de capacitación tengan cierta calidad. Es para un proceso de calidad esta asignación del contrato y es por un monto de 700 mil 200 pesos que se hizo esta contratación. Y, bueno, esta es la primera inconsistencia, pero hay otra que también se relaciona con esta empresa que es, se hicieron los análisis de los libros que me imagino que lleva ahí el IECA y revisaron que mucho antes de realizarse la contratación o que de manera formal la Secretaría de Finanzas les otorgara el permiso o la aceptación para que pudieran otorgar este monto de 700 mil pesos para esta empresa, la empresa ya había realizado trabajo de manera previa. Es decir, yo creo que fue como un acuerdo de palabra. Y lo observó la Contraloría Interna. Lo observó la Contraloría Interna y lo señalan aquí, ¿no? Diciendo que el contrato se emitió hasta el 28 de septiembre y la empresa ya había hecho trabajo previo. Es decir, pues, como... Qué seriedad, ¿no? Sí, qué seriedad, ¿no? O fue un arreglo de palabra o de qué manera se pudieron organizar para hacer este trabajo. Y hay una parte que, bueno, no sé, si vengamos adelante, me parece más delicado esto de que han falseado cotizaciones. Sí. Falsean dos cotizaciones. Hay dos indicaciones que se hacen. Uno para la empresa, soluciones integrales estratégicas en tecnología. Bueno, esto puede ser que a lo mejor sea o responsabilidad de la empresa o responsabilidad de IECA, no lo sabemos. Pero solicitan una cotización a esta empresa. La empresa reporta que tiene su domicilio en Valle de Señora, número 224, interior 302, en Valle del Campestre. Y cuando la Contraloría va a este domicilio a hacer la inspección para verificar que efectivamente la empresa haya realizado una cotización, ver en qué consiste la cotización para hacer el comparativo. Estas cotizaciones son para este mismo proceso de gestión de calidad. Entonces, bueno, la responsabilidad de la Contraloría es revisar que las cotizaciones sí coincidan o sean verídicas con lo que reporta la empresa, lo que reporta el IECA, para ver que se haya tomado la mejor decisión en el momento de la contratación. El domicilio de la empresa no existe, entonces no tuvieron manera de localizar a esta empresa. O sea, son cotizaciones fantasma cuyo objetivo sería cumplir el requisito de tener dos o tres o más propuestas, pero el ganador ya está desde antes. Sí, claro, porque el ganador empezó a hacer el trabajo desde mayo, me parece que aquí viene la fecha desde mayo, cuando el contrato sale este septiembre. Digamos que lo que se está es simulando un proceso de licitación. Exactamente, simulando un proceso de licitación a un proveedor que, bueno, ya habían ellos contratado en 2015. Y la inconsistencia número tres es una cotización que también realizan a la empresa Interaméricas, que tiene su domicilio en Aguascalientes. Ellos reportan que hicieron esta cotización y que la cotización estaba firmada por la licenciada María Guadalupe Espinoza, quien era representante de esta empresa Interaméricas. Cuando la Contraloría entra a la página de Interamérica, se encuentra el número telefónico, llama por teléfono para revisar la información o revisar la cotización y se dan cuenta, o bueno, preguntan por esta responsable María Guadalupe Espinoza y dicen, no, pues aquí no trabaja ni ha trabajado, no hay ninguna María Guadalupe Espinoza, ¿no? Entonces dicen, bueno, llamamos porque el Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato solicitó una cotización de la empresa y dicen, sí, efectivamente tuvimos acercamiento con ellos, pero solamente recibimos una llamada telefónica el día 12 de octubre de 2015 por parte de Miriam Ruth Arzate Mosqueda solicitando información, pero no fue una cotización como tal, o sea, solamente fue como el contacto de solicitar. Y en el proceso sí lo presentaron como licenciación. Y en el proceso lo presentaron como una licenciación. Como una cotización, digo. Sí, como una cotización que está firmada, incluso dando un responsable que no existe y no trabaja en esa empresa de Aguascalientes. Vamos a tener que acudir a buscar a Juan Carlos López para que nos diga qué está pasando en el YECA. Maneja recursos importantes. Sí. Es un presupuesto que supera incluso al de otras entidades educativas por todo el recurso. Hay que recordar que YECA otorga capacitación a los trabajadores de grandes empresas, de Mazda, de Pirelli, etc. Y lo hace a cuenta del Estado. Son becas que el Estado otorga a estas empresas. Por una parte de estos apoyos para que se instalen en Guanajuato. Y por tanto maneja un subsidio muy, muy importante del Estado. Vamos a checar esas cifras, Carmen. Sí, claro que sí. Y bueno, estas observaciones se entregan el 30 de octubre de 2016. Ellos tienen la copia, lo reciben, está firmado y todo en el documento que tenemos. Tendrían que solventarla, toca solventarla. Sí, o sea, ahí hacen las recomendaciones, piden que por favor se entregue copia nuevamente a las cotizaciones con los datos falseados que demuestren que efectivamente se realizó un proceso de cotización. Y finalmente, bueno, este proceso ellos lo reciben en octubre y en diciembre de 2016. Contratan esta misma empresa en Soluciones Estratégicas. Se llama, sí, Soluciones Tecnológicas en Gestión. Ya en otro proyecto. Para otro proyecto. Para otro proyecto, que es un curso de capacitación por un monto de 50 mil pesos. Poquito, digamos. Sí, es poquito, pero... Para los estándares del gobierno de estas empresas. Claro, poquito si lo comparas con el monto de 700 mil, pero si hay un proceso pues irregular, vuelves a contratar a la misma empresa. Y está sujeto a una investigación. Exactamente. No sabemos el resultado de esta investigación. No, no sabemos todavía el resultado. Ya solicitamos la información directamente con el IECA. Quedaron de darnos la información o la postura del instituto, pero nos dijeron que hasta las dos y media de la tarde, porque están revisando la documentación. Ya también marcamos a Transparencia para revisar si ya se solventaron algunas de las cosas que vienen en esta auditoría. Y también estamos en espera de que nos otorguen la información para darle seguimiento al caso. Sí, porque ese es el órgano interno del propio IECA. Así es. Falta que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas le entrara al tema, que tampoco es garantía de nada. Pero bueno, muy bien, Carmen. Aportaciones para checar cómo si el gobierno, si cada uno de los funcionarios, estos que ahora se bajaron el sueldo un 8%, hicieran su chamba, de verdad, podrían ahorrar mucho más recursos de la grada. Sí, claro. De nada sirve que se bajen el sueldo si cometen descuidos de este tipo. Contratan empresas en procesos irregulares por la participación de otros postulantes que son falsos. Bueno, pues esto tiene un peligroso parecido con las cosas que pasaban en León y por las cuales Bárbara Botellos está sujeta a varias investigaciones. Claro, claro. Pero es en el gobierno del Estado. Muy rápidamente se me pasaba. El contrato que tuvieron con Educafing, que también son proveedores, también fue del año 2015 por un monto de 184 mil pesos. Proveedores de los mismos mecanismos de certificación. No, fue por una realización de un proyecto. Ah, sí, de calidad. También de proyecto de tres módulos del ISO. Pues vamos a ver quién está detrás de esta empresa, porque a lo mejor es amigo de estos titulares. Carmen, vamos a seguir en este tema, por supuesto. Y aquí te lo tendremos informado de cualquier seguimiento. Yo, mientras tanto, voy a una pausa. Gracias. Enciendos.